Decidiste partir Estoy en otro planeta No sé bien si es real O si cerraste la puerta Pero te apuesto Que ya no te echaré de menos Aunque tú sabes la respuesta Que seas feliz Que quien te abrace Si te llene el día de veras Que el sol caliente su ventana en primavera Para que el beso que te di No lo extrañes en la cena Que seas feliz No puedo odiarte Pues te quise más que nadie Solo puedo extrañarte Deseo que te vaya bien Y que tengas lo de aquí Lo que aquí nunca encontraste Pero te apuesto Que ya no te echaré de menos Aunque tú sabes la respuesta Que seas feliz Que quien te abrace Si te llene el día de veras Que el sol caliente su ventana en primavera Para que el beso que te di No lo extrañes en la cena Que seas feliz 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 No lo extrañe el día de veras 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 Que seas feliz Que seas feliz